hola mi gente cómo están ustedes bienvenido de vuelta a venezuela news muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver esta importante noticia quiero decirles que lo que oirán a continuación y la información que te voy a compartir deja claro y conciso de las personas traidoras que estuvieron alrededor de donald trump y con estos señores lo más peor que se le puede hacer una persona o lo peor que se le puede hacer una persona es la traición y eso lo reprocho al 100% antes de comenzar con esta noticia como siempre quiero desearte unos buenos días buenas tardos buenas noches dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal miren esto porque el alto general tenía tanto miedo de que trump pudiera desencadenar una guerra que hizo llamadas secretas a su homólogo chino según un nuevo libro si señores se está descubriendo en este momento que el presidente del estado mayor conjunto mark miller llamó en secreto a su homólogo chino advirtiéndole que si en tal caso donald trump desencadena una guerra contra china él le iba a advertir días antes peril que es el autor de este artículo revela que el general mark miller llamó a su homólogo chino antes de las elecciones y después del 6 de enero en un intento por evitar un conflicto armado dos veces en los últimos meses de la administración trump el máximo oficial militar del país temía tanto que las acciones del presidente pudiera desencadenar una guerra con china que actuó con urgencia para evitar un conflicto armado en un par de llamadas telefónicas secretas el general mark miller presidente del estado mayor conjunto le aseguró a su homólogo chino el general lee del ejército popular de liberación que eeuu no atacaría una llamada tuvo lugar el 30 de octubre del 2020 cuatro días antes de las elecciones de los eeuu y la otra llamada tuvo lugar el 8 de enero del 2021 después de lo que sucedió en el capitolio la primera llamada fue motivada por la revisión de inteligencia de este señor que sugiere que los chinos creían que eeuu se estaba preparando para atacar esa creencia escriben los autores se basó en las tensiones por los ejercicios militares en el mar de china meridional y se profundizó por las acciones de trump mark miller durante esta llamada telefónica o la primera llamada telefónica le dijo esto general lee quiero asegurarle que el gobierno estadounidense es estable y que todo va a estar bien le dijo mark miller no vamos a atacar ni realizar ninguna operación cinética en su contra en el relato de este libro el general el presidente del estado mayor conjunto llegó a prometer que alertaría a su homólogo en caso de un ataque estadounidense destacando la relación que habían establecido a través de un canal secundario él dice esto general lee usted y mi persona nos conocemos desde hace cinco años si vamos a atacar te llamaré con anticipación el general lee tomó la palabra del presidente del estado mayor conjunto los autores escriben en el libro entre comillas peligro que se publicará la próxima semana en la segunda llamada que tuvo lugar el 8 de enero realizada para abordar los temores chinos sobre el evento del 6 de enero el general lee no se apaciguó tan fácilmente incluso después de que miles le prometiera estamos 100% firmes todo está bien pero la democracia a veces puede ser descuidada el general lee permaneció nervioso y el presidente del estado mayor conjunto que no le contó la conversación a trump él estuvo de acuerdo con su evaluación de que trump era inestable según una transcripción de la llamada obtenida por estos autores creyendo que china podría atacar si se sentía en peligro por un presidente estadounidense el presidente del estado mayor conjunto tomó medidas el mismo día llamó al almirante que supervisa el comando indo-pacífico de eeuu la unidad militar responsable de la región de asia y el pacífico y recomendó posponer los ejercicios militares el almirante obedeció las órdenes de mark miller además este presidente del estado mayor conjunto también convocó a oficiales superiores para revisar los procedimientos para el lanzamiento de weapons nucleares diciendo que sólo el presidente podría dar la orden pero lo que es más importante que él miller también tenía que participar mirándolos a los ojos y diciéndole o le pidió a los oficiales que afirmaran que habían entendido escriben los autores en lo que él consideraba un juramento es decir que si en tal caso donald shun emite un ataque que son los códigos antes de hacer la autorización se tenía que consultar con el presidente del estado mayor conjunto esto significa que va por encima de la constitución de los eeuu ya que el presidente tiene el veredicto de dar la orden de dar la orden sobre un lanzamiento nuclear el presidente del estado mayor conjunto sabía que estaba tirando un slushenger escriben los autores recurriendo a medidas parecidas a las tomadas en agosto de 1974 por james slushenger quien entonces era el secretario de defensa en ese momento slushenger dijo a los oficiales militares que lo consultaran con él y con el presidente del estado mayor conjunto antes de cumplir las órdenes del presidente richard nixon quien se enfrentaba a un juicio político en ese momento es decir que el presidente del estado mayor conjunto está haciendo la misma estrategia que hizo el secretario de defensa en 1974 que sienta al caso el presidente autoriza un ataque contra un rival antes de hacer eso tenía que consultar con el presidente del estado mayor conjunto antes de poder autorizar esa orden del presidente aunque miller fue más lejos en la búsqueda de evitar una crisis de seguridad nacional su alarma fue compartida en los más altos rangos de la administración la directora de la cia gina haspel por ejemplo supuestamente le dijo a miller estamos en camino de un golpe de derecha es decir que esta directora de la cia quien fue designada por chon también era una traidora es decir que estas personas que estuvieron alrededor de chon eran unos traidores esta directora le dijo al presidente del estado mayor conjunto que se venía un golpe de la derecha cuando ella misma era republicana supuestamente porque realmente es un arribo las revelaciones de este libro rápidamente convirtieron al presidente del estado mayor conjunto en blanco de la ira republicana chon hablando el día martes por la noche en la cadena de televisión conservadora news más calificó las acciones reportadas por el presidente del estado mayor conjunto como traición y dijo nunca pensé en atacar a china el senador de florida marcos rubio el principal republicano en el en el comité de inteligencia del senado escribió una carta al viejito comunista instándolo a destituir al presidente del estado mayor conjunto diciendo que había socavado al comandante en jefe y contemplaba una filtración traidora de información clasificada a los chinos partidos comunistas o el psche antes de un posible conflicto armado el día martes una portavoz de la casa blanca se negó a comentar sobre este libro la oficina de miller no respondió a una solicitud de comentarios es decir que en conclusión señores el presidente del estado mayor conjunto llamó al general lee diciéndole que si en tal caso el presidente ataca a su país a su país le iba a advertir con antelación qué tal esto significa o pasaría a una filtración de información de seguridad nacional a su país enemigo el autor de este artículo peril también documenta como los principales asesores de biden pasaron la primavera sopesando pero finalmente rechazaron las alternativas a una retirada total el secretario de estado anthony blinken y el secretario de defensa loi austin regresaron de una reunión de la otan en marzo con la idea de formas de extender la misión incluso a través de una retirada cerrada en busca de influencias diplomáticas pero llegaron a ver que un apalancamiento significativo requeriría un compromiso más expansivos y en cambio regresaron a una salida total la motivación inmediata según el libro fue la llamada del 8 de enero de la bruja pelusa quien exigió saber qué preocupaciones están disponibles para evitar que el presidente inicie hostilidades militares o acceda a los códigos nucleares y ordene un ataque de este tipo miller le aseguró que había muchos controles en este sistema la transcripción de esta llamada obtenida por los autores muestran que pelosi le dijo a mark miller refiriéndose a trump que está loco sabes que está loco está loco y lo que hizo ayer es una prueba más de una locura miller le respondió estoy de acuerdo contigo en todo además el juda mayor pence estaba tan decidido a ser el segundo al mando leal de trump y posible sucesor que preguntó a sus confidentes si había formas de acceder a las demandas de trump y evitar certificar los resultados del 6 de enero los autores revelan que mike pence pidió consejos a dan cuaile esta persona ex vicepresidente y compañero republicano de indiana este ex vicepresidente fue infecible según los autores y le dijo may no tienes flexibilidad en esto ninguno cero olvídalo guárdalo pero pence lo presionó escriben los autores preguntando si había algún motivo para pausar esta certificación debido a los desafíos legales en curso el ex vicepresidente no se inmutó y pence finalmente estuvo de acuerdo con lo que dijo este ex vicepresidente de seguir con la certificación entonces mi gente que piensan ustedes sobre esta impactante noticia donde en este momento se está descubriendo que el general mark miller había llamado al general lee de china para advertirle que si en tal caso el presidente de los eeuu decidiera atacar a ese país enemigo le iba a advertir con antelación y que tampoco iba a permitir que donald trump obtuviera los códigos nucleares que piensan ustedes mi gente sobre esta noticia lo más importante de todo esto vamos a compartir este vídeo a través de las redes sociales por whatsapp por facebook por instagram por telegram por twitter para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los eeuu y de estas personas que estuvieron alrededor de trump estas criaturas del pantano que lo que hicieron fue hundirlo ya que simplemente eran personas que no querían que trump tuviese en el manto si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información mándale este vídeo para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en el país regálame un gran like como forma apoyó este canal y por supuesto te suscribas el equipo de venezuela news y mi persona se despide adiós y 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 ¡Suscríbete!